La clavada telefónica es presentada por los abogados Canary Pintaluga, if you need an attorney, visita La clavada telefónica con Enrique Santos Sí, estoy tratando de comunicarme con el compositor, me dijeron que usted compone canciones bonitas y me dieron su número de teléfono, ¿es usted? Sí, soy yo Óyeme, muchas gracias por su tiempo, ¿cómo se llama? Jaime ¿Cómo está usted Jaime? Bien, gracias a Dios Mire Jaime, yo acabo de romper con mi novia, tuvimos tres años juntos Ya usted se puede imaginar como, esto es un momento muy difícil que estoy atravesando, ¿eh? Sí, señor Entonces yo le quería dedicar a ella una canción, pero algo original No me gusta de eso, de estar dedicando canciones que ¿Cómo voy a dedicar yo una canción que miles y cientos de miles o millones de personas han dedicado también? A mí me gusta ser original Claro que sí Entonces, perdóname si estoy un poco oído, es que me he dado un par de tragos, como usted se puede imaginar No te preocupes, todo está bien ¿Usted alguna vez ha, me imagino que ha sufrido, ¿no? De un desamor Claro, sí, claro Muchos Oh, y usted, escucho ahí la guitarra, ¿usted tiene su guitarra a mano? Claro que sí Oh, my God O sea, podemos quizás hasta componer aquí juntos por teléfono Claro que sí se puede Eso me encanta El nombre de ella es Taña Entonces quiero, por ejemplo, decirle algo Yo quizás te puedo ir diciendo lo que siento y lo puedes musicalizar A ver Romántico, ¿no? Por supuesto, romántico Por tu amor Yo no sé lo que haría Por tu amor Yo daría mi vida No, no, perdón, yo no daría ya mi vida por ella Y es que ella me fue infiel, entonces también quiero musicalizar esa parte, ¿no? La ira del dolor, de los cachos, los cuernos que me pegó Entonces, ¿cómo es? Por tu amor Yo no sé lo que haría Yo no sé lo que haría Me fuiste infiel Casi todos los días Por tu amor Yo no sé lo que haría Me fuiste infiel Casi todos los días Ahora yo me acostaré con tu tía Ahora yo qué Me acostaré con tu tía Porque yo ahora en venganza me voy a acostar con la tía de ella, ¿me explico? Entonces me la voy a desquitar Porque me fue infiel Por tu amor Oh, un éxito Yo no sé lo que haría Yes Me fuiste infiel Casi todos los días Ahora yo me acostaré con tu tía Y que otro te pegué con tu tía Y que otro Y que otro Pero esa palabra no sé Está muy fuerte, ¿no? No, no, fuerte fue lo que me hizo ella a mí Por tu amor Me fuiste infiel Con Enrique Santos Enrique Santos No Bajo Ciudad de Bolsa Y que otro Love No, no, no,ingers Tres huevos fritos, de queño. Papi y papá. Anoche cogí la borrachera de mi vida. Me tomé cinco hotellas de tequila. Manejando y no tengo vía. Esto solo se me quita con comida. Quiero un desayunote. Espero que en el camino yo no choque. Que no me bote. Espero que el olor al cor no se note. Pensé que estaba gay. Y miré por el espejo y venía la ley. Ficé el guapo y me echaron hasta pepper spray. Por un pastelito. Dos pastelitos. Un pastelito. Tostada y huevo frito. Dos huevos fritos. Un huevo frito. De queño y un cortadito. Tremendante lo que hay de hacer. Tremendante lo que hay de hacer. Ahora comienzan las mezclas más electrizantes. Con tus canciones favoritas. Él es DJ Extreme. Silen. ¡Vo! Síguete moviendo. Yo sé que estoy por dentro Siente lo que siento, síguete moviendo Ya, 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 ya Uff, te clavaron un ticket No lo pagues y llámame a mí Alexiana El aguado que tú necesitas Miami, llámame a mí Ahí te llamo Alex, después te llamo y vamos a hablar un poco Darnos unas cervezas Me avisa cuando estás Alina, este café está horrible No sé lo que está Intern, Dani Estamos en vivo Ahora comienza la edición de Noticias Mucho Estrés Con Nervioso Hernández ¿Cómo está el palmeto ese? Bumper to bumper Buenos días, bienvenidos a esta edición de Noticias Mucho Estrés Yo soy Nervioso Hernández, gracias por su preferencia La temperatura máxima hoy Miércoles, ombligo de la semana, 76 grados Tonight, bajando a 66 No hay lluvia en el Pronóstico Paripapipas retiran en Miami Una medicina contra la gripe por contaminación De un microbio que hay adentro El rompepecho Usado por muchos latinos Podría provocar vómito y diarrea Dijo la Administración de Alimentos y de Medicamentos FDA Por sus siglas en inglés Tengan cuidado con ese sirope El jarabe rompepecho En otras noticias, buscan a una hispana Sospechosa de robo Tras pasar la noche bailando con su víctima En el Departamento de Policía de la Ciudad de Hollywood Tirintantintan pide la ayuda a la comunidad Para encontrar a esta hispana A quien un hombre acusa De haberle robado Su reloj y también su carro De lujo Tesla Identificada solamente como una latina Por nombre Carolina Pasó el viernes pasado en el Club Lift de Miami En Miami Beach Pasamos ahora con Chus Malady rápidamente Que se encuentra en el Club Eleven Haciendo un recorrido por todas las discotecas Del sur de la Florida Para ver si encuentra a Carolina O a ver que tan susceptibles Están los hombres de caer víctimas De estas mujeres Roba carro y relojes Adelante Chus Malady Gracias nervioso Efectivamente aquí me encuentro en Club Eleven Estoy haciendo una investigación A ver cual de estos hombres que está aquí presente Se deja engañar Muy bien A ver ya Mira este hombre Está lindo Hola papi What's your name? Eh Michael Hola Michael Ese reloj que tienes Uh Time Max Oye papi Que carro maneja Que va a ser carro tu maneja? Un Toyota Hybrid Oh Ese elegente Gracias Un BMW A ver Hi How are you papi? ¿Qué pasa? ¿Dónde me envió el pozo? Gracias Hi Where are you from? Yo Estoy colombiano Ay Qué bueno pues Mijo Y ese reloj Eso es un Rolex Eso de verdad Claro que sí De verdad de Canal Street De verdad Qué pasa En acá para mí ¿Qué base de carro manejas tú? BMW Oh I love it ¿Tú sabes aquí solito? Aquí solito ¿Quieres un lap dance? Vamos ya Let's do it Chuma lady Cuidado That's my lap dance ¿Qué pasó? What you doing? ¿Qué piensan las strippers que yo vine aquí a tu padeje de trabajo? ¿Qué hago? Sal de ahí Sal de ahí Sal de ahí Chuma lady No Espérate ¿Estás haciendo una investigación? ¿Estás haciendo una investigación? Unity No Ayúdame Please stop Oh my God She's trying to take my money Oh my man No 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 ¿Qué es eso chuma lady? Ayúdame por favor Grave para only and date Grave para only and date Cortamos Cortamos ahí con chuma lady Tenemos que hacer algo para proteger la seguridad de esta mujer Con estas investigaciones Todo por el noticiero Mucho Estrés Soy nervioso Hernández Que tengan buen día Y alguna mami soltera también me puede escribir Un DM por el Instagram Nervioso Hernández Aprieta el botón muchacho Esa fue la edición de Noticias Mucho Estrés Con nervioso Hernández Enrique Este es el show que te relaja del estrés del tráfico Enrique Santos Juan Este es el show que te relaja del estrés del tráfico Enrique Santos Tremendo programa Gracias, gracias hermano Tú como venezolano ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Y tú como ves lo que sucedió anoche? Mira, de verdad Ver a Guaidó Tener el respaldo Del presidente de los Estados Unidos Así como de 59 presidentes más De todo el mundo Es increíble De verdad Se cumple Al pie de la letra Exactamente algo que dijo Trump Eso es lo que Guaidó representa Eso es lo que Guaidó representa Los sueños y las aspiraciones de todos los venezolanos Pero más allá de hablar de Guaidó ayer en el discurso de la Unión Yo quisiera darle un mensaje a todos aquellos ciudadanos norteamericanos Y a todos aquellos que votan y que están de poder Y les digo, miren La división en Venezuela Ha hecho cosas terribles a nuestra sociedad Hoy yo estoy aquí, bueno, exiliado político Perseguido en mi país Yo conozco el círculo cercano de Guaidó Incluso estudié con ellos en algún momento en Caracas Y la división es lo que ha hecho que Venezuela esté como esté Primero Chávez dividió y venció Después Maduro sigue dividiendo y sigue venciendo Incluso hoy vemos cómo intentan dividir a la misma oposición venezolana Para que Maduro siga en el poder Entonces yo creo que los norteamericanos Los ciudadanos norteamericanos tienen que buscar puntos de unión Puntos de encuentro en vez de divisiones Yo creo que Trump ha hecho, tiene razón en muchísimas cosas Y no las tiene en otras Y los demócratas igual Los republicanos y demócratas Para no hablar de un solo personaje Tienen razón en muchas cosas y en otras no Por ejemplo, Trump tiene razón en algo del aborto O sea, no puede ser que todo el mundo pueda abortar cuando quiera En el momento que quiera Ayer en la respuesta demócratas lo primero que dijo la gobernadora de Michigan Fue The woman owns their body Y bueno, y eso no es verdad Eso hasta cierto punto no es verdad Y no puede ser así Eso es muy, muy, es un libertinaje Entonces bueno, hay cosas que tienen que tener límites Y hay otras cosas que se pueden ser más flexibles Oye, pero ven acá Si la mujer no es dueña Espérate, espérate, espérate O sea, si la mujer no es dueña de su cuerpo Entonces, ¿quién es la dueña de su cuerpo? ¿Tú? ¿El esposo? No No, no, Chuma Ella es dueña de su cuerpo Pero es dueña también de sus decisiones Y es dueña también de las consecuencias de sus decisiones Entonces, no puede ser que una mujer Después de siete meses de embarazo Pueda ir a tener un aborto Pero no vamos a entrar en el tema de aborto Porque si no, no Vamos a dividir aquí más todavía Pero ahí estoy contigo Yo soy independiente A mí me gusta votar por la persona que tiene O hace más sentido de todas las cosas que no tienen sentido Con el aborto yo creo que estamos Estamos muy atrasados en muchos temas domésticos Muchos temas Que son bastante fácil De resolver Que otros países y otras naciones ya han resuelto Y nosotros estamos muy, 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 muy Muy atrasados Sin embargo, sí Estoy contigo En la parte del aborto Yo creo que se toma muy a la ligera esa decisión Yo estoy de acuerdo Yo, personalmente Creo que una mujer debería tener el derecho al aborto Si es violada O si tiene O si pone en riesgo su propia vida Pero sí estoy contigo En el sentido de que se toma muy a la ligera Como que, ah, mira Quedé embarazada Y me lo voy a sacar Yo creo que eso no Hay mucha gente que luchan Que están tratando de tener babies Y no lo pueden hacer Y creo que la vida se tiene que respetar Y esto Y a tu punto de la división Por eso es que Venezuela Efectivamente está como está Por eso es que Cuba está como está Divida y conquistarás Right, the body you should conquer Ahí lo tenemos Y por eso hay tanta división también Venezuela, Cuba, Nicaragua En tantos países Y estamos muy divididos Aquí en los Estados Unidos Más divididos que En todo mi tiempo En mi vida Que yo he visto Y eso es lo que a mí me preocupa también Y más como estamos ignorando La constitución Y se está cambiando Ignorando Ciertos protocolos Y cosas de la constitución Que eso a mí me preocupa 844-937-3674 Armando ¿Qué te pareció City Union a la noche? Bueno El discurso me pareció bueno Voy por los republicanos Como hice el año pasado Sin conocer a Trump Fui por él Y voy por él este año El problema Los demócratas No están trabajando Están buscando defectos No están haciendo nada Están diciendo Que están encabezando los papeles Aquí todo es una mentira Usted va a comprar un carro Y dicen 250 al mes Y cuando vas a ver Sale con 430 Aquí todo es una mentira Cada cual se la cree Cada cual no se la cree Pero si no están trabajando bien No se van a unir los partidos Al contrario Cada día que pasa Se va más a independizar Cada cual por su lado Eso que hizo Nancy Donald Trump nunca fue político Eso lo sabemos Desde que empezó Y desde que empezó Lo quieren sacar Lo que hizo Nancy Pelosi No está bien para su partido Porque ella sí es política De toda la carrera De toda la vida Le hubiese dado una galleta Sin manos Y le hubiese dicho ¿Por qué no me saludaste? ¿O qué pasó que no me saludaste? Yo creo que Estoy contigo Estoy contigo Yo creo que desaprovechó Ese momento Puede haber sido más strong Más claro el mensaje Y como Óyeme Me resuena lo que estás diciendo Porque como dice Ha dicho mi padre Toda mi vida Ha dicho Oye este es el país De las mentiras Donde no te mienten Si vas a comprar un carro Para todos los gente de Miami Si no a través de internet también Braymen Miami Pueden ir a BraymenMiami.com Te venden todo tipo de carros Y ahí no te mienten Ahí no te mienten Es lo que es Cuando yo vi a Nancy Pelosi Romper eso anoche Me dio la tusa Me dio la tusa Me bajé como tres tragos Ahí de whisky anoche Mi diablo ¿Qué pasa conmigo? Que estoy estresado Con lo que está pasando con Trump ¿Tú crees que lo van a sacar De la oficina hoy? ¿Van a votar para sacarlo? No baby Tusa es el más visto En YouTube A nivel global Ya le sobrepasó A Justin Bieber Y la yummy Tusa La clavada telefónica Es presentada por los abogados Kanner y Pintaluga If you need an attorney Visita Buffete.com ¡Bravo! ¡Cállate de la risa! Con la clavada telefónica Con Enrique Santos Aló Sí, con Ramiro, por favor Sí, soy yo mismo Ramiro, p***o ¿Cómo está usted? Mi nombre es Rodolfo Lo estoy llamando de la IRS Ajá Ajá ¿Ya usted hizo sus impuestos? ¿Sus declaraciones? ¿Ya usted terminó eso? Ya, ya, ya Toma eso, sí Bueno, pero vemos un problema Aquí usted no declaró Toda la pornografía Que usted vio el año pasado ¿Qué? ¿No está diciendo que porno? ¿No me quiero otra, men? Señor Hay un nuevo porno tax Que hay que reportar Toda la pornografía Hay que pagar un 3% En toda la pornografía Cual usted disfrute Y usted Pero nada Yo no sé de qué estamos hablando, men No sé de qué tú me estás hablando Yo te estoy hablando ¿Pero qué idioma estamos hablando? Usted no me está entendiendo, men Le estoy diciendo que hay un nuevo porno tax Usted vio pornografía Mucha pornografía No, 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 no Yo no tengo nada que ver con eso, men Señor Aquí veo que Según los registros que tenemos aquí en la IRS 300 horas de pornografía Usted vio el año pasado Y usted no reportó Ni siquiera una sola hora Oye, pero ¿Cómo voy a reportar eso, men? Usted está... Pero ¿Quién me está mirando a mí mi vida privada? Soy privada a mí O sea, lo que quiero en mi vida No, señor Ya nada es privado Ya nada es privado Hoy en día se sabe todo No, no, no No, no, no No, no, no No, nada es privado Me da la gana con mi vida ¿De qué me está hablando? Señor, le estoy hablando Que usted tiene que pagar 3% Por cada hora que usted vio de pornografía Bueno, ahí el problema suyo entonces Irá a preso Y ahí si no hay pornografía Ahí lo que hay es tremenda Puede ser que le dé por... Bueno, ¿Cómo que por el... No, perdón ¿Qué tú estás hablando? Ustedes son los estafadores Y me están cogiendo para eso Señor Ramiro Son unos escarados Otros pornográficos Andados escarados Podemos ser un plan... Señor, tranquilícese Podemos hacer un plan de pago ¿Ok? ¿Qué plan de pago? Yo no... Bueno, señor No, no, no Espérate Vio a usted bastante en la pornografía Yo no... Bueno, ¿qué es tú? Que te gustan bastante ¿Qué haces? Bueno, por lo que veo aquí En el registro Estoy viendo aquí Que usted vio muchas pornografías gay Si usted no paga los 5500 dólares Que usted debe Le voy a publicar aquí Que usted está viendo porno gay Y sé que usted es un hombre casado Porque lo veo aquí en sus impuestos Yo estoy casado de gay Casado hace un fil de años además Pero nada, mira ¿Y su mujer sabe que usted ve pornografía gay? Tú lo que eres frustrado Gay eres tú No, señor Y eres tú y co A ver, que tú me estás hablando, man Ahí eres tú Y tú lo que eres frustrado Me imagino que... Me imagino que esta página es gay Porque dicen, men Iloveplátanos.com ¿Quieres un plan de pago o lo vas a pagar de una sola vez? A 550 dólares Lo que te vamos a pagar es el... Oh, yeah ¡Puta, me pago! ¡Bravo! Cállate de la risa Con la clavada telefónica Con Enrique Santos Ahora, comienzan las mezclas más electrizantes Con tus canciones favoritas Él es DJ Xtreme Bueno, ahí el problema suyo entonces Irá a preso Y ahí si no hay pornografía Ahí lo que hay es tremendo Puede ser que le... Bueno, ¿cómo que por el... ¡Ya! No me parlo a ver ¡Ya! No, 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 no ¿Qué tú estás hablando? Bueno, ¿y qué digo... Aló? Ustedes son los estafadores Yo me están cogiendo para eso Señor Ramírez Son unos carajos Otros pornográficos Andados carajos Podemos hacer un plan... Señor, tranquilícese Podemos hacer un plan de pago ¿Ok? ¿Qué plan de pago? Bueno, señor No, no, no Espérate Vio a usted bastante en la pornografía Yo no... Bueno, tú que te gustan bastante Bueno, por lo que veo aquí En el registro Estoy viendo aquí Que usted vio mucha pornografía gay Si usted no paga los 5500 dólares Que usted debe Le voy a publicar aquí Que usted está viendo porno gay Y sé que usted es un hombre casado Porque lo veo aquí En sus impuestos Yo estoy casado y gay Pasado hace unos miles de años Además Pero nada, mira ¿Y su mujer sabe Que usted ve pornografía gay? Tú lo que eres frustrado Gay eres tú No, señor Eres tú y tú Es que tú me estás hablando Men, gay eres tú Y tú lo que eres frustrado Me imagino que Me imagino que esta página es gay Porque dice I love platanos.com ¿Quieres un plan de pago O lo vas a pagar de una sola vez 550 dólares Lo que te damos a pagar es el ¡Oh, yeah! Tú lo que te damos a pagar ¡Bravo! ¡Oh, yeah! ¡Cállate de la risa! Con la clavada telefónica Con Enrique Santos En tu 94.9 Joven como tú Es DJ Extreme Mixing Live Gana el Family 4 Pack Para el Monster Jam Que llega a Marlins Park El 22 y el 23 de febrero La llamada número 4 Ahora mismo Con 844-9373-674 Se gana el Family 4 Pack Para que lleves todo el familión A ver a Monster Jam Con tu 94.9 All right Manda también tus requests Y saludos de cumpleaños Right now Ahora por mensaje de texto Al 23813 Tu mensaje de texto Para los saludos cumpleaños 2, 3, 8, 1, 3 Tu 94.9 Buenos días La vida para ti no ha sido fácil Ha sido en el amor Muy demasiado difícil Y tu pelea una y otra vez Dígame quién se fue Yo Miami I'm 305 Alexiana Aquí para servirle Miami Jaya Lía Dorao Kendo Las Agüeseras Miami Beach Alexiana Tickets DUI Caso criminal Alexiana Miami Jaya Lía 10% de las posibilidades De lluvia 78 grados Temperatura máxima Esta noche bajando A 71 grados 71 degrees Oye si tienes el jarabe Rompepecho En tu casa No lo uses Podría provocar Vómitos y diarrea Hay problemas De una bacteria Que haya de adentro De ese medicamento El jarabe Rompepecho Popular En muchos de nuestros Países latinos Don't use it It's not good for you Saludos de cumpleaños A través de la línea De texto 2-3-8-1-3 2-3-8-1-3 Gina ¿Quién tenemos baby? Yeah Happy birthday To my beautiful daughter Madison Rodríguez De parte de mami Madison Feliz cumpleaños Happy birthday To Lizzie From her father Josvani I love you Y happy birthday Yaseline Besitos Happy birthday Happy birthday Yaseline Happy birthday También para Giselle Best wishes to her Muy buenos días Me pueden felicitar A mi niño De Angelo What a cool name De Angelo Happy birthday He's 12 years old today Happy birthday De Angelo Let's see I want to give a shout out To my husband Raymond Sinclair We make four years together He loves your show Dice Well thank you Raymond We love you back Y feliz aniversario I want to tell him here That I thank God For our journey together And I pray for more Blessed years to come Aww Everybody Aww Que romantico Love you Mi panda De los apodos Que tu le pones You know Chiquiruquis That's not true Chumalady Oh my chulupa Happy birthday Juana Juana está cumpliendo Años en el día De hoy Así que muchas felicidades Para ella también Y si tu cumples años Today Happy birthday It is World Nutella Day Que rico Que rico Embarrarse de Nutella Quien fuera Nutella Para caerle bien A todo el mundo Quien fuera Nutella Para pasarle la lengua O como Shakira Enrique Solo hits Y mucha diversión Escuchas a Enrique Santos Cuando La rica de tus dedes Es el sudor de tu piel Enrique Solo hits Y mucha diversión Escuchas a Enrique Santos Detente No cruces esa puerta Cuando decidiste Que te gustaba Desayunar sándwiches Genéricos En bolsas de plástico En tu refrigerador ¿Sabes lo que a ti te gusta? El desayuno recién hecho Dile buenos días A tu nuevo desayuno favorito Traído a ti por McDonald's Los crujientes McChicken Biscuits Con sabor a mantequilla Y los sabrosos Y dulces Chicken McGriddles Ahora están disponibles Nacionalmente Pasa por unos Hoy a la vuelta de la esquina Y cambia tu vida A la hora del desayuno En McDonald's Participantes Por tiempo limitado Ella no está buscando Un novio Quiere salir a Para olvidarte De ese bobo Cuenta conmigo Mujer All right Here we go Con la clavada telefónica Presentada por los abogados Canary Pintaluga Si te hace falta un abogado Visita Buffete.com ¡Claro! 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 Con la clavada telefónica Con Enrique Santos ¿Aló? Eh, sí Estoy tratando de comunicarme Con el compositor Me dijeron que usted Compone canciones bonitas Y me dieron su número de teléfono ¿Es usted? Sí, soy yo Óyeme, muchas gracias por su tiempo ¿Cómo se llama? Jaime ¿Cómo está usted, Jaime? Bien, gracias a Dios Mire, Jaime Yo acabo de romper Con mi novia Tuvimos tres años juntos Ya usted se puede imaginar Como Esto es un momento muy difícil Que estoy atravesando, ¿eh? Sí, señor Entonces yo le quería dedicar a ella Una canción Pero algo original No me gusta de eso De estar dedicando canciones Que ¿Cómo voy a dedicar yo Una canción que miles Y cientos de miles O millones de personas Han dedicado también? A mí me gusta ser original Claro que sí Entonces, perdóname Si estoy un poco oído Es que Me he dado un par de tragos Como usted se puede imaginar No te preocupes Todo está bien Usted alguna vez Me imagino que ha sufrido, ¿no? De Un desamor Claro Sí, claro Muchos Oh, y usted Escucha ahí la guitarra ¿Usted tiene su guitarra a mano? Claro que sí Oh my God O sea Podemos quizás Hasta componer aquí Juntos Por teléfono Claro que sí se puede Eso me encanta El nombre de ella es Taña Entonces quiero, por ejemplo Decirle algo Yo Yo quizás te puedo ir Diciendo lo que siento Y lo puedes musicalizar A ver Romántico, ¿no? Por supuesto Romántico Por tu amor Yo no sé lo que haría Por tu amor Yo daría mi vida No, no, perdón Yo no daría ya mi vida por ella Y es que ella me fue infiel Entonces también quiero Musicalizar esa parte, ¿no? La ira Del dolor De los cachos Los cuernos Que me pegó Entonces, ¿cómo es? Por tu amor Yo no sé lo que haría Yo no sé lo que haría Me fuiste infiel Casi todos los días Por tu amor Yo no sé lo que haría Me fuiste infiel Casi todos los días Ahora yo Me acostaré con tu tía ¿Ahora yo qué? Me acostaré con tu tía Espera, espera Que me estaba a hacer una... Porque yo ahora en venganza Me voy a acostar con la tía de ella ¿Me explico? Entonces me la voy a desquitar Porque me fue infiel Por tu amor Oh, un éxito Yo no sé lo que haría Yes Me fuiste infiel Casi todos los días Ahora yo Me acostaré con tu tía Y que otro Te pegué gonorrilla Y que otro Pero esa palabra Esa palabra, no sé Está muy fuerte, ¿no? No, fuerte Fue lo que me hizo ella a mí Por tu amor Me fuiste infiel Casi todos los días Ahora yo Te acostaré con tu tía Y que otro Te pegué gonorrilla Excelente Y al final dice Me encanta esa vaina Y ahí terminamos Me encanta esa vaina Qué lindo te quedó Gracias Hasta luego Hasta luego ¡Bravo! ¡Cállate de la risa! Con la clavada telefónica Con Enrique Santos Con un par de huevos A desayunar Al pensado Al pensado Qué rico Sé Que tienes un Porsche Ay no Te quiero enamorar Ajá Y en tu yate irá a pasear Como el Titanic Sé Sé Tu crédito está bien Lo puedo mejorar Esta mujer te va a amarrar Un Mercedes Maceratio Bentley Tú me vas a firmar O te voy a difamar Sé que tal vez No sabes de mí Tú no me conoces todavía Voy detrás de ti Pregunta por mí Yo soy tu chusma lady Tu marido in love with me Conmigo va de shopping Contigo va a dormir Jimmy Chuprada Hay roles Sephora Hay Armani Victoria Secret Y Dolce Coaching JCPen La que me gusta A mí Sé Tu crédito está bien Lo puedo mejorar Esta mujer te va a amarrar Yeah baby Yo soy tu chusma lady Tu marido in love with me Conmigo va de shopping Contigo va a dormir Jimmy Chuprada Hay roles Sephora Hay Armani Victoria Secret Y Dolce Coaching JCPenny La que me gusta A mí Chusma lady Y me gusta El chorizo Como un par de huevos Pa' desayunar Mal pensado Ahora Comienzan las mezclas Más Electrizantes Con tus canciones favoritas Él es DJ Extreme Escucha a DJ Extreme Mezclando en tu Noventa y cuatro nueve Y si necesitas un abogado Llámame a mí Alex Hiena El abogado Que tú necesitas Tres cero cinco Ocho ochenta y tres Siete dos Siete dos Miami Llámame a mí Ahora comienza la edición de Noticias Mucho estrés Con Nervioso Hernández ¿Cómo está el palmeto ese? Bumper to bumper Buenos días Bienvenidos a esta edición de Noticias Mucho Estrecho Soy Nervioso Hernández Gracias por su preferencia La temperatura máxima hoy Miércoles Ombligo de la semana Setenta y seis grados Tonight Bajando a sesenta y seis No hay lluvia en el Pronóstico Pari, papi, papi Retiran en Miami Una medicina contra la gripe Por contaminación De un microbio Que hay adentro El rompepecho Usado por muchos latinos Podría Provocar vómito Y diarrea Dijo a la Administración De Alimentos Y de Medicamentos FDA Por sus siglas en inglés Tengan cuidado Con ese sirope El jarabe Rompepecho En otras noticias Buscan a una hispana Sospechosa de robo Tras pasar la noche Bailando con su víctima En el Departamento de Policía De la Ciudad de Hollywood Tirintantintan Pide la ayuda A la comunidad Para encontrar A esta hispana A quien un hombre Acusa De haberle robado Su reloj Y también su carro De lujo Tesla Identificada solamente Como una latina Por nombre Carolina Pasó el viernes pasado En el Club Leaf De Miami En Miami Beach Pasamos ahora Con Chus Maleri Rápidamente Que se encuentra En el Club Eleven Haciendo un recorrido Por todas las discotecas Del sur de la Florida Para ver Si se encuentra Se encuentra a Carolina O a ver Que tan susceptibles Están los hombres De caer víctimas De estas mujeres Roba carro Y relojes Adelante Chus Maleri Gracias nervioso Efectivamente Aquí me encuentro En Club Eleven Si Estoy haciendo una investigación A ver cual de estos hombres Que está aquí presente Se deja engañar Muy bien A ver Mira este hombre Está lindo Hola papi What's your name Michael Hola Michael Ese reloj que tienes Uh Timex Oye papi Que carro maneja Que clase de carro tu maneja Un Toyota Hybrid Oh Ese elegante Gracias Hola 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 ¿Cómo estás papi? ¿Qué pasa? ¿Y dónde estás? Gracias ¿Y dónde estás? Yo Soy colombiano Ay Qué bueno pues Mijo Y ese reloj ¿Esto es un Rolex? ¿Esto de verdad? Claro que sí De verdad De Canal Street De verdad ¿Qué pasa? En acá papi ¿Qué base de carro manejas tú? BMW Oh I love it ¿Tú sabes aquí solito? Aquí solito ¿Quieres un lap dance? Vamos ya Let's do it Chumale Cuidado ¿Qué pasó? What you doing? ¿Qué piensan las strippers Que yo vine aquí Hace un par de ese trabajo Hoy ¿Qué hago? Sal de ahí Sal de ahí Sal de ahí Chumale Ayúdame por favor Ayúdame por favor Grave para Only in Date Grave para Only in Date Cortamos Cortamos ahí con Chusma Lady Tenemos que hacer algo Para proteger la seguridad De esta mujer Con estas investigaciones Todo por el noticiero Mucho estrés Soy Nervioso Hernández Que tengan buen día Y alguna mami soltera También me puede escribir Un DM Por el Instagram Nervioso Hernández Aprieta el botón muchacho Esa fue la edición de Noticias Mucho Estrés Con Nervioso Hernández Gracias Nervioso A las 9 en punto Dinero para ti El cachatón Te puedes ganar mil dólares Solo aquí en Turo 24 Nueve Joven como tú Good morning Enrique Un show aprobado Aprobado Por la Real Academia Del Entretenimiento Enrique Santos Un show aprobado Aprobado Por la Real Academia Del Entretenimiento Enrique Santos Marca asterisco Asterisco Dos cincuenta Y diga sin límites Para hablar con un agente Y obtener datos Llamadas Y mensajes ilimitados Con H2O Wireless Desde 10 dólares Por el primer mes H2O Wireless Ofrece servicios inalámbricos Sin contratos Sorpresas O cargos ocultos La cobertura de H2O Wireless Es provista por una confiable red nacional Por la mitad de lo que cobraría Una de las grandes empresas de telefonía Llame y envíe mensajes A su familia y amigos En todo el mundo Haga llamadas directamente Desde tu teléfono A México República Dominicana Colombia Argentina El Salvador Ecuador Honduras Guatemala Y más Comience a ahorrar hoy mismo Con H2O Wireless Con un cincuenta por ciento De descuento El primer mes Y un diez por ciento Adicional mensual Al registrarte Para recarga automática Para comenzar Visite H2O Wireless Now.com Eso es H2O Wireless Now.com Y use código Sin límites O marque ahora Asterisco Asterisco 250 Y diga Sin límites Asterisco Asterisco 250 Y diga Sin límites Tendrá la opción De recibir un mensaje Automático Único De iHeart Media A las treinta y cinco De cada hora Ríe como loco Con la clavada Telefonita Mía noventa y dos uno Mía noventa y dos uno Desde los estudios De Freeman Injury Law Accidente de auto Antes que llame su seguro Conozca sus derechos legales Llame a Freeman Injury Law Ocho cuatro cuatro Cinco seis uno Siete 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 Tu anhelo Y ahora prepárate Para una muy buena Clavada telefónica Presentada por los abogados Canary Pintaluga Si necesitas un abogado Visita Buffete.com Raúl Acá Te dé la risa Con la clavada Telefónica Con Enrique Santos Aló Sí, con Ramiro Por favor Sí, soy yo mismo Ramiro ¿Cómo está usted? Mi nombre es Rodolfo Lo estoy llamando De la IRS Ajá Ajá ¿Ya usted hizo Sus impuestos Sus declaraciones ¿Ya usted terminó eso? Ya, ya, ya Estamos en eso, sí Bueno, pero vemos Un problema Aquí usted no declaró Toda la pornografía Que usted vio El año pasado ¿Qué? Sí Señor Hay un nuevo Porno Tax Que hay que reportar Toda la pornografía Hay que pagar Un tres por ciento En toda la pornografía Cuando usted disfrute Y usted Pero verdad Yo no sé De qué estamos hablando No sé De qué tú me estás hablando Yo te estoy hablando ¿Pero qué idioma Estamos hablando? Usted no me está Entendiendo a mí Le estoy diciendo Que hay un nuevo Porno Tax Usted vio pornografía Mucha pornografía No, 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 no Yo no tengo Nada que ver con eso Señor Aquí veo que Según los registros Que tenemos aquí En el IRS 300 horas 300 horas De pornografía Usted vio El año pasado Y usted no reportó Ni siquiera Una sola hora Oye ¿Pero cómo voy a reportar eso? Usted le está ¿Pero quién me está Mirando a mí Mi vida privada? ¿Sos días privados A mí no es lo que yo quiero En mi vida? No, señor Ya nada privado Ya nada privado Hoy en día se sabe todo No, no, no Nada privado Me da la gana Con mi vida ¿Qué me está hablando? Señor Le estoy hablando Que usted tiene que pagar 3 por ciento Por cada hora Que usted vio De pornografía Yo no tengo que pagar Nada Ni voy a pagar nada Bueno, ahí el problema suyo Entonces irá a preso Y ahí si no hay pornografía Ahí lo que hay es tremenda Puede ser que le dé por Bueno, ¿cómo que por el ¿Qué tú estás hablando? Ustedes son los estafadores A mí me están cogiendo Para eso Señor 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 Tranquilícese Podemos hacer un plan de pago ¿Ok? ¿Qué plan de pago? Bueno, señor No, no, no Espérate Vio a usted bastante En la pornografía Yo no Bueno, tú Que te gustan bastante Bueno, por lo que veo aquí En el registro Estoy viendo aquí Que usted vio muchas pornografías Gay Si usted no paga Los cinco mil quinientos dólares Que usted debe Le voy a publicar aquí Que usted está viendo Porno gay Y sé que usted es un hombre casado Porque lo veo aquí En sus impuestos Yo estoy casado Y gay Casado hace unos miles de años Además Pero nada, mira ¿Y su mujer sabe Que usted ve pornografía gay? Tú lo que eres un frustrado ¿Qué eres tú? No, señor Y eres tú y tú Es que tú me estás hablando Men, que ahí eres tú Y tú lo que eres un frustrado Me imagino que Me imagino que esta página es gay Porque dice men Iloveplátanos.com ¿Quieres un plan de pago? ¿O lo vas a pagar de una sola vez? ¿Qué 150 dólares? Lo que te van a pagar ¡Oh, yeah! Tú lo que te van a pagar ¡Bravo! ¡Cállate de la risa! Con la clavada telefónica Con Enrique Santos Ahora comienzan las mezclas Más electrizantes Con tus canciones favoritas Él es DJ Extreme Y haces lo que haces conmigo DJ Extreme Mixing Live Tú noventa y cuatro nueve Joven como tú K-Marie la gringa Más latina A las diez de la mañana Y llega con el cachatón A las diez en punto Regalándote mil dólares One thousand dollars Para ti A las diez de la mañana La caja de misterio Vuelve a arrancar Mañana Tu próxima oportunidad A las seis con treinta y cinco Minutos Tienes la oportunidad De ganarte mucho más dinero En la caja de misterio Six thirty five Tomorrow morning Y mañana es Jueves Juevesito Resociado It's gone by very very fast Y febrero va a que Va a que chingar Va a que huela Aprende enero Aprende Así de rápido tiene que ir Como debería ser Follow us on social media At Enrique Santos Cambridge La gringa más latina A continuación Aquí en tu noventa y cuatro Nueve joven como tú Have a beautiful Blessed day everybody Thanks for listening Buenos días Para entretenimiento Y hits en las mañanas Enrique Santos Me erizas la piel Me envuelve Yo sé que yo piel a la cabeza Yo sé que yo piel a la cabeza Por ti Tú la pierdes por mí Para entretenimiento Y hits en las mañanas Enrique Santos It is